Es la que me mata y me cae una razón Porque el viento, la vela y la vida De su carica alegría Es la maquinará de hoy ¡Vamos fin, ¿eh? ¡Vamos fin, ¿eh? Y en el caja de los ojos y corazón de tu sendador Y en el rey de tu mandador de vivir de mi ilusión A ver, vamos a estar aquí Y en el caja de mis dolores de fantasía con sus manos al bañar Pero al llano a las estrellas, a una vez como el caminar En el caja de los ojos y corazón de abril No ver, vamos a encontrar el bye Y en el caja de los ojos y corazón de abril Y en el caja de los ojos y corazón de abril Y en el caja de los ojos y corazón de de cerca No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. ¡Gracias!